Montar un bici por Madrid puede llegar a convertirse a veces en un auténtico deporte de riesgo y eso es lo que pretendemos demostrar hoy y sobre todo dar las claves para solucionar los accidentes de ciclistas urbanos que no toman las precauciones necesarias para su seguridad. El casco no es obligatorio, lo único que sí lo recomendamos porque puede pasar lo que sea. Principalmente los que alquilan bicicletas aquí, les alquilan para ir a retiro, entonces en retiro no hay peligro. Somos muchos que montamos en bici a diario, pero en mi opinión todavía no está al nivel de Barcelona o otras ciudades europeas. Tienes que llevar siempre una luz la delantera y trasera. El casco, como he dicho, no es obligatorio, pero eso sí es recomendable. Puede chaleco reflectante o alguna prenda que sea reflectante. No es obligatoria, pero también es recomendable. Estar a la derecha siempre de la carretera, tener cuidado porque siempre los coches no te van a respetar y bueno, dentro de todo pasarlo bien, eso sí seguro. Pues con estos consejos a nosotros no nos queda otra cosa que alquilar una bici y poner todo esto en práctica. Vamos allá. Pues ya estamos totalmente equipados. Esto ya solo es cuestión de tiempo. Esperamos no morir en el intento. Carriles bici por Madrid cada vez hay más. Esta ciudad cuenta ya con 300 kilómetros de carriles como estos para que circulen los ciclistas urbanos. El problema es que falta información y concienciación para que los usuarios se atrevan a subirse a la bici y ponerse a rodar. Periódicos, en la radio, en la televisión, hablar más de la bici, del carril bici, etc. Muy poca seguridad. Los coches nos respetan y la gente va por el carril bici sin mirar. La verdad es que la gente no está concienciada para nada de lo de las bicis. El parque del Retiro es un lugar emblemático para montar en bici. Muy bien asfaltado, los ciclistas no tienen ningún problema para pasear un domingo por la tarde. Para el ciclista urbano, mientras haya un carril bici, pues no es problema. En el parque no hay coches y tú, bueno, hay personas, pero tú puedes ir por un carril bici que es mejor y no te puede chocar. Hay muchos accidentes en bici. ¿Qué conclusiones sacamos hoy? Pues que puede que Madrid no sea la mejor ciudad ni la más segura para circular en bici, pero sí que cada vez son más los ciclistas urbanos que se atreven a pedalear por sus calles. Falta información, todavía le queda mucho para llegar a nivel de otras ciudades europeas, pero mientras, lo único que se puede hacer es intentar seguir circulando, eso sí, con precaución. ¡Gracias!